Bueno, arrancó la película señoras y señores, el equipo verde es el equipo de Santa Rosa del sur de Bolívar, el equipo azul es el equipo de la Masía, ataca el equipo de la Masía que se viene allá sobre el territorio del equipo de Santa Rosa, se va sobre el costado lanzamiento, demanda Sanque, demanda Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir en la bella menza de los santos, 3-0-1-6-4-3-0-0-11, juega la pelota en territorio del equipo de Santa Rosa, la va a buscar allá el número 5, el jugador Rodríguez, Rodríguez que la estaba buscando, viene ahora recuperando la pelota el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar, que juegan sobre el círculo central, estaba buscando Contreras, sale el arquero, Amaya se queda con la pelota, desaparece el peligro, señoras y señores, la información que tenemos a esta hora, aquí desde el Pony Park en la bella, mesa de los santos, pelota sobre la banda, mi estimado, mi estimado Oscar Cabier, Saavedra va a jugar el número 5, Rodríguez, Rodríguez sacando la pelota que está en territorio del equipo de Santa Rosa, que trata de recuperar el esférico, ahora sacan el balón sobre territorio intermedio, viene jugando allá, Aguirre buscando la pelota, la estaba entregándola allá para su compañero Maldonado, Maldonado que la pierde, viene rechazando sobre mitad de terreno, el que la recupera es Samuelito Vargas, Vargas con el balón, dovida la pelota, viene a presionarlo, Pablo Becerra, César Becerra, que busca esa pelota, señoras y señores, se van sobre la raya lateral, comenta Oscar Cabier Saavedra. Definitivamente el equipo azul, el equipo de la ciudad de Cúcuta, la Macía, un equipo que es el que inicia, el que da el valor en estos primeros minutos de apremio frente al equipo de Santa Rosa, que está de uniforme, camisa verde, calzón blanco, y ahora trata de sacudirse un poco el equipo de Santa Rosa, Sammy. Aguirre que busca, va por la derecha, se va el balón sobre el costado, lanzamiento de banda, saque de banda, Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir en la Villa Mesa de los Santos, 3-0-1, 6-43-0-0-11, jugando ya el equipo de Santa Rosa, viene la Macía, está enviando esa pelota sobre el costado, lanzamiento de banda, viene a jugar allá, Samuel Vargas, Vargas sacando la pelota que va a territorio del equipo de la Macía, desde el fondo trata de recuperar, el balón se va sobre la raya final, saque, saque de meta, saque de meta para el equipo de la Macía, saque de meta Pony Parque, en la bella Mesa de los Santos, que es el mejor sitio de entretenimiento familiar del oriente de Colombia, se ubica la pelota, señoras y señores, va a castigar. ...de jugadas después de que se sacude del borbollón del equipo de la Macía, y en un tiro, podría decirse que de media distancia, de pierna derecha convierte ese balón o lo ingresa en la portería del equipo de la Macía, 1-0, se va arriba el equipo verde, calzón blanco, aquí en este mundialito, y comienza, Sammy. La pelota sobre la banda, señoras y señores, está ganando el equipo de Santa Rosa, el marcador de Incomencia, la constructora de la Mesa de los Santos, se está jugando allá, Samuelito Vargas rechaza el sistema defensivo del equipo de la Macía, el balón que le está quedando para Cuero Santiago, Santiago Cuero, el balón sobre la banda, vuelve a sacar el equipo de Santa Rosa, 1-0, señoras y señores, se juega el primer tiempo de este partido, minuto 5 de la primera parte, el marcador está, 1-0 a favor del equipo verde y blanco, verde y blanco, el equipo de Santa Rosa, el balón está en territorio, nuevamente, señoras y señores, en territorio del equipo de Santa Rosa, sur de Bolívar, se va sobre la raya lateral, viene a jugar entonces sobre el costado, el jugador, Michael Rodríguez, sacando Rodríguez, Rodríguez, rechaza la defensa, viene a buscar Contreras, Contreras que la acompaña con la mirada, se va sobre la raya lateral, a ver, Oscar Javier Saavedra. Definitivamente el equipo trata de la Macía, de respirar después de este 1-0, que convierte el equipo de Santa Rosa, el equipo verde, calzón blanco, este equipo azul que se parece al equipo de Boyacá Chicop, ataca, trata de sacudir, buscar el empate, pero definitivamente pierde 1-0 y eso es lo que lo mantiene abajo el equipo de la Macía, ya casi 6 minutos de este primer tiempo, 1-0, el equipo de Santa Rosa arriba, Sabi. Se mueve la pelota, señoras y señores, sobre el costado, viene a jugar el equipo azul con blanco de la frontera colombo-venezolana, el balón se va sobre la raya final, se ha ido al tiro de esquina, tiro de vértice, con incomenza la constructora de la mesa de Los Santos, se ubica la pelota en el punto vértice, viene a castigar el equipo de la Macía, señoras y señores, 1-0 está el marcador a favor del equipo del sur de Bolívar, el balón que se pasea como príncipe por su palacio, lo está buscando Contreras, se va sobre la raya lateral, lanzamiento de banda, saque de banda Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de Los Santos, 3-0, 1-6, 43-0, 0-11, estamos informando aquí desde el Pony Park en la bella mesa de Los Santos. Mundialito incomenza, qué buen mundialito estos chiquillos, no sale todavía el mono Jaramillo, una frescura espectacular y buen fútbol que vemos en esta mañana, todavía sigue ganando el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar, Sammy. Ayer hizo presencia la niebla en gran parte de la jornada que se jugó el día anterior aquí en el Pony Park, y se aparece tenuamente también el Astro Rey allá en el firmamento, la pelota está en territorio del equipo de la Macía, la está buscando nuevamente, el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar por la derecha, viene buscando allá Cárdenas, Santiago Cárdenas, la pierde, la está recuperando nuevamente, el equipo de la Macía por intermedio de Jaime Edgar, Edgar Jaime se va sobre la raña lateral, lanzamiento de banda, que favorece entonces al equipo azul con blanco, que pierde 0 por 1, sacando allá Michael Rodríguez, Rodríguez sobre mitad de terreno, cabecea esa pelota, le queda suelta, viene recuperando, sin embargo, Vargas, Vargas que domina sobre el círculo central, viene allá César Becerra a buscar esa pelota, pierna derecha, le está quedando el equipo verde de Santa Rosa Sur de Bolívar, 1 por 0 está ganando el equipo del Sur de Bolívar, se va a ir sobre la raña lateral, lanzamiento de banda, mi estimado Oscar Javier Saavedra. Xavi, permítame informarle que es jugador del equipo de Santa Rosa, está atendido en el terreno de juego, algo le indica el juez central del compromiso, partido que sigue 1 por 0 ganando el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar, el chiquillo allá lo está en la parte dirigencial, lo está atendiendo, me parece que van a dar el saque de banda, primero caía 1, 2 jugadores en el terreno de juego, el que anotaba el gol, Michael, sí señor, el que convirtió el único tanto que tiene ganando al equipo, Matías Rojas caía en el terreno de juego, va a salir para darle la instrucción al juez central, y ahí saque de banda, Xavi, usted es el que manda. El gol en territorio del equipo de la Macías, sale el arquero Farid, se queda con el balón, saca Farid, pierna derecha del balón, que va sobre el territorio intermedio, saque de meta por Ibarque Misa de los Santos, el mejor sitio de entretenimiento familiar del oriente de Colombia, se va a mover la pelota, falta, usted que no le pide, no le piden faltar, usted no puede faltar, a la sexta edición del Mundialito, Incomeza, categoría 2011, en junio de 2022, en la ciudad de Bucaramanga, se ubica la pelota. En junio, ¿no? Vamos a estar allá. Claro, cómo no. El próximo año, en el 2022, ya este año ya queda muy poco, Xavi. Sí señor, ya está, ya se fue. Tres hombres en la barrera, va a cobrar el equipo de la Macías. Ojo peligroso, bien, estaba rechazando el arquero Amaya, el balón sobre el costado de la izquierda, le está quedando allá, suena el pisto del árbitro, indicando que se va a cobrar entonces una falta. Oiga, usted no puede faltar, a la sexta edición del Mundialito, Incomeza, categoría 2011, en junio de 2022, en la ciudad de Bucaramanga, va a cobrar el número 42, Breider Peña Aranda. Breider que va a cobrar, pierna derecha, le mete el puntazo, el balón por el costado de la izquierda, Ojo que la estaba llegando bien, el arquero, el arquero Amaya se queda con la pelota, saca ya sobre el territorio contrario, la está buscando allá Vargas, Ian Vargas, busca esa pelota, Ian, Ian el número 30, la está dejando para su compañero Leal, Juan Diego Leal, leal con el balón, se va sobre la ranga lateral, lanzamiento de banda. Les informo a nombre de Incomeza, el titi, el tukituki, el tic-tac del tiempo de juego, recorrido, minuto 10, minuto 10 de la primera parte, el marcador con el Pony Park en la bella mesa de Los Santos, un sitio especial para disfrutar en familia, indica que está ganando el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar, 1 por 0. La pelota, que la cabeza de Becerra busca la pelota nuevamente, Ian Vargas busca la pelota, se va sobre la ranga lateral, viene a jugar Rojas ahora, el número 9, Matías Rojas, finalmente el que va a sacar es Giraldo, Michael Giraldo, sacando Giraldo la pelota para Rojas, ojo, el central, el juez del compromiso, indica que se debe realizar el saque en el sitio correcto y en la forma correcta, buscando la pelota Rodríguez, Michael Rodríguez, sobre territorio intermedio, el equipo que ataca ahora es el equipo de La Macía, por intermedio de Jaimes, Edgar Jaimes por la derecha, lo acompaña Cuero, mete el centro, pero el balón se va muy abierto y se va sobre la ranga final, comenta, comenta Oscar Javier Saavedra, 11 minutos 33 segundos de la primera parte. Intenta el equipo de La Macía, el equipo de la frontera, pero definitivamente le falta el centavo para el peso, cero por uno pierde frente al equipo de Santa Rosa, el equipo verde, equipo azul que intenta, intenta, vamos a ver si de pronto antes de terminar el primer tiempo llega al empate o vendría el equipo de Santa Rosa a convertirle en el segundo tanto, eso es impredecible en estos partidos de estos chiquillos, Sammy, narra usted el mejor aquí en el Mundialito y comienza. Rodríguez que sacaba la pelota que evacúa el equipo de Santa Rosa sobre mitad de terreno, se viene, puede llegar al segundo, ahí viene el segundo, toca el marco, Maldonado, gol, 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 gol minutos de en la primera parte dos para el equipo de Santa Rosa cero para el equipo de la Macía un gol con el sello inconfundible de Incomeza la constructora de la mesa de los santos comenta Oscar Javier Saavedra definitivamente lo dije el equipo en sus escaramuzas el equipo de la Macía el equipo de la frontera pero aparece el equipo de Santa Rosa nuevamente en un contragolpe y mano a mano con el arquero la envía por debajo de la humanidad del arquero Maldonado Maldonado el que hace el gol es el arquero Farid Jaimes y le hace el segundo para convertir la cuenta al equipo de Santa Rosa dos por cero frente al equipo de la Macía y esto es fácil, el que hace los goles es como Candanosa, es el que goza dos por cero, gana el equipo de Santa Rosa al sur de Bolívar pierde la Macía Sabi perfecto, dos por cero está ganando el equipo de Santa Rosa, primer tiempo de este partido entre el equipo de la frontera y el equipo del sur de Bolívar se va a mover la pelota Medina-Santiago frente al balón usted no puede faltar a la sexta edición del Mundialito Incomeza categoría 2011 en junio de 2022 en la ciudad de Bucaramanga la pelota que la toca ya Vargas Vargas que la deja más arriba Oco que viene el remate mordido de Santiago Cárdenas el balón se va a la raya final tiro de esquina, tiro de vértice tiro de rincón con Incomeza la constructora de la Mesa de los Santos Santiago Medina va a cobrar Santi Santi Medina va a cobrar con la pierna derecha señoras y señores el balón a media altura Oco, por poco se mete en el marco de Farid Jaimes nuevamente el tiro de esquina de Incomeza la constructora de la Mesa de los Santos se va a cobrar nuevamente el número 7 Santiago Medina cobrando rechaza la defensa el balón que le está quedando para que venga Samuelito Vargas sobre mitad de terreno hombre al piso suena el pito del árbitro hubo una falta mi estimado Oscar Javier una falta una falta ya en en la parte podríamos llamar la parte occidental y fue a causa de un choque una caída que tiene el jugador del cuadro de Santa Rosa que gana los goles por cero aquí se levanta también el técnico de la Macías grita algo allá están atendiendo al chiquillo vamos a esperar ya vamos en el minuto 15 15 de este primer tiempo dos por cero Santa Rosa le gana al equipo de la Macías Sammy y usted es el relator aquí en el mundialito Incomeza se ubica la pelota cerca al paralelo que divide el rectángulo de juego suena el pito del árbitro se castiga ya sobre el territorio de la Macías viene buscando Medina Medina que eleva ese balón se va a ir sobre la lateral lanzamiento de banda San que demanda mirador del madrigal un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos 3-0-1 6-43-0-0-11 busca la pelota allá el autor del segundo tanto Maldonado José Maldonado rechaza desde el fondo la saga del equipo de la Macías por intermedio de Vega juega sobre mitad de terreno le está quedando para el doble 14 Giraldo Michael toca esa pelota sobre la raña lateral en consecuencia el saque de banda saque de banda mirador del madrigal un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos marque ya 3-0-1 6-43-0-0-11 buscando la pelota nuevamente el número 10 Maldonado que arranca trata de sorprender por poco la mete de media distancia Maldonado el chico se toca la cabeza y dijo por poco la meta otra vez y se sonríe el muchacho una pregunta una pregunta que me hago vienen fundamentados media distancia han llegado del equipo de Santa Rosa el caso es que la tienen clara le han dado de media distancia y todo lo que han agarrado lo han llegado a concretar el equipo de Santa Rosa que gana dos goles por cero frente al equipo de la masía al equipo de la frontera perfecto mi estimado Oscar Javier se va a mover sobre el costado viene el número 5 Michael Rodríguez a sacar esa pelota señoras y señores a favor del equipo de la frontera Colombo-Venezolana ojo le estaba quedando allá el número 21 Cárdenas Cárdenas que juega cerca la cabecera del área pero suena el pito del árbitro indicando que se va a cobrar una falta a favor del equipo de la masía el equipo de la frontera señoras y señores usted no puede faltar a la sexta edición del Mundialito Incomeza categoría 2011 en junio de 2022 en la ciudad de Bucaramanga si usted tiene una escuela de formación deportiva bien haría en estar ya separando su cupo para este maravilloso torneo que es el mejor de fútbol base en Colombia y uno de los mejores de Latinoamérica la pelota la tiene allá el jugador Aguirre impacta Aguirre ojo que se viene otra vez el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar estaba rechazando Santiago Cuero por la derecha viene reposta allá Samuelito Vargas sobre el costado de la izquierda busca la pelota se va sobre la renaña lateral Oscar Javier se esconde el astro rey y vuelve la niebla a hacer su tímida presencia aquí en el Pony Park en la bella mesa de los santos el coqueto mono Jaramillo hoy no nos ha acompañado pero el fútbol sí Santa Rosa ha hecho hoy un buen partido el equipo de la Macía se defiende por momento escaramuzas del equipo azul con blanco pero siguen ahí las faltas a favor del equipo de Santa Rosa y a propósito son de Bolívar son de Bolívar el que gana es el que goza dice la gente de Santa Rosa como lo dice Candanosa el que gana es el que goza cierto dice la gente de Santa Rosa y lo decía Candanosa ¿no? recuerdo recuerdo en Santa Marta Candanosa Candanosa en la bahía más hermosa de América todos los amigos de la bahía más hermosa de América un abrazo a Don Milton Elías Infante también que taca esta señal en Bahía Linda a los escopetas que nos hemos visto por ahí que se reportan allá desde la bahía más hermosa de América se va a levantar ya el número 6 Sammy Vargas Sammy Vargas como me gusta ese nombre Sammy 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 como me gusta ese nombre ese Sammy los Sammy están de moda sí señor como está de moda Neymar está de moda Osil aquí tenemos en este torneo varios jugadores internacionales está Demichelli está Osil está también Neymar está Lautaro Lautaro vea sí señor nombres que suenan en el fútbol se va a cobrar dos hombres en la barrera del equipo de la bahía sí señor dos hombres va a cobrar camisa número 10 por el equipo de Santa Rosa Maldonado José el chepe Maldonado el chepe Maldonado diría uno grande pero este es un chepito sí 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 pero no el que cobra Maldonado pierna derecha las bolsa el arquero Farid se queda con la pelota pierna derecha juega sobre mitad de terreno la está buscando allá el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar por Cárdenas balón sobre la rayo lateral bien saca Rodríguez juega sobre mitad de terreno territorio contrario le está quedando para que venga Jaime Jaime que la busca no la consigue vuelve la recupera el equipo de Santa Rosa ahora el equipo de la masía que trata de sacudirse le está quedando para Riverita Riverita con el balón dejándola ya para Jaime Jaime por la derecha la está perdiendo sale jugando ahora el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar ojo va a salir el arquero Farid se queda con el balón exactamente le voy a marcar lo que más le gusta nombre de encomenza la constructora de la mesa de los santos minuto 20 minuto 20 20 20 20 20 20 20 minutos de la inicial el marcador indica que está ganando el equipo del sur de Bolívar Santa Rosa 2 por 0 el equipo verde al equipo de la frontera el equipo de la masía se juega sobre el costado va a sacar el número 7 Santiago Medina el balón nuevamente sobre la raya lateral y comienza a sonar los Clarkson las trompetas los tambores en esta fiesta deportiva la mejor de fútbol base en Colombia nuevamente el balón sobre la raya final tiro de esquina tiro de vértice tiro tiro de esquina tiro de esquina de encomenza se cobra peligro en el marco pero atento estaba Farid 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 se queda con la pelota desaparece el peligro queda ligeramente tocado Maldonado José Maldonado y el árbitro detiene el partido pero se levanta el muchacho no tiene problema dos por cero continúa ganando entonces el equipo de verde con blanco el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar y sigue atacando Sammy sigue buscando la llegada al equipo verde el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar partido que sigue montado el equipo del Sur de Bolívar dos goles por cero el equipo de la Macía el equipo del norte trata con sus escaramuzas con sus llegadas buscar el arco del equipo de Santa Rosa vamos a esperar en que termina este primer tiempo por ahora dos por cero gana el equipo de Santa Rosa frente al equipo de la Macía en este mundialito y comienza Sammy Rodríguez que estaba buscando la pelota finalmente sale desde el fondo el equipo de Santa Rosa ahora la Macía que busca ese balón sale el arquero Amaya y dice esta pelota es mía se tiende en el piso se queda con la pelota el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar va a sacar el arquero Amaya pierna derecha le está quedando para cuero 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 pisa la pelota cuero cuero que juega corta sin embargo Medina sale el arquerito y se queda con el balón desaparece el peligro señoras y señores saca Amaya sobre mitad de terreno vuelve a la carga el equipo de la Macía desde el fondo sale Vargas rechaza Vargas el que viene ahora a presionar es Maldonado busca la pelota nuevamente señoras y señores se va sobre la raya lateral lanzamiento de banda vamos a ver le voy a marcar el tibiritabra el tic tac del tiempo que a semana vuelve a terminar el primer tiempo minuto 22 minuto 22 de la primera parte buscando la pelota ya cuero Santiago cuero lo presiona sin embargo Montes Juan Manuel Montes que buscaba esa pelota se va sobre la raya final tiro tiro de vértice que dice lanzamiento de esquina aparece a favor del equipo de Santa Rosa sur de Bolívar Santiago Medina que ubica la pelota suena la trompeta Santiago que cobra el balón está allí en territorio peligroso viene saliendo desde el fondo Juan Diego Leal juega sobre campamento propio presiona a los muchachos de Santa Rosa ojo que se viene nuevamente el número 6 Vargas 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 rechaza la defensa ahí está nuevamente el equipo de la Macía arranca la Macía por Maldonado engancha la está dejando para que venga Jaime Jaime que la está buscando nuevamente para Maldonado balota se va sobre la raya lateral lanzamiento de banda mi estimado Oscar Javier más fuerte más agarrido de ese equipo verde el equipo de Santa Rosa gana dos goles por cero trata de atacar el equipo de la Macía pero el partido continúa dos goles por cero pierde el equipo de la frontera frente al equipo de Santa Rosa y ahí está en el terreno del equipo de Santa Rosa y narra el mejor Sammy Montesinos que para eso vino a trazarle a todos sus destinos se va se va a cobrar en territorio del equipo de Santa Rosa viene el jugador número 30 Ian Vargas Ian Vargas va a cobrar Ian Vargas señoras y señores dos hombres tres hombres en el muro tres hombres en la barrera Sammy ya cobró Vargas Vargas peligro el marco gol gol de la Macía la Macía la Macía la Macía golazo golazo de Ian Vargas tiro libre un gol con el sello inconfundible de Incomeza la constructora de la mesa de los santos un gol en el minuto 24 de la primera parte para poner estos dos por uno comenta Oscar Javier Saavedra llegando de esas escaramuzas el equipo de la Macía aparece después de un cobro en la barrera de los tres chiquillos de Santa Rosa parados y le convierte o le hace la anotación como se llama la cortina Sammy e ingresa y deja al arquero del equipo de Santa Rosa paradito y quietico con esa cortina que le hizo y el descuento de ese marcador dos por uno que se pone el dulce al mordisco ya casi terminando la primera parte hay una falta que lo van a cobrar acá en el terreno de juego en territorio del equipo de la Macía ya cobró el juez central del compromiso levanta el brazo indica el punto medio Sammy y dígalo usted Sammy que este partido en el primer tiempo ya concluyó con la victoria dos por uno del equipo de Santa Rosa frente al equipo de la Macía terminado entonces señoras y señores el primer tiempo de este partido entra el equipo de la Macía y el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar aquí en el Poliparque dos por uno está ganando entonces el equipo del Sur de Bolívar al equipo de la Macía de la Frontera Colombo-Venezolana y usted está viviendo las incidencias detalles y pormenores de esta fiesta deportiva de el fútbol base en Colombia a través de la página internacional del mundialito Incomeza a través del mural deportivo por supuesto aquí desde este sitio paradisíaco del oriente de Colombia mi estimado Oscar Cabier Saavedra un partido salido de lo contrario un equipo que sale con ideas el equipo de la Macías aparece dos tres veces en las primeras de cambio pero de pronto sale el equipo de Santa Rosa tocando bien el balón sale buscando un contragolpe y abre el marcador para que el equipo de Santa Rosa se pusiera uno por cero en este partido uno por cero que da el abreboca de este primer partido del mundialito Incomeza hoy en este domingo espectacular con un frío un clima un clima bogotano y bueno ahí abre el marcador luego se pone dos por cero y el descuento que se hace ya en el minuto veinticuatro de la primera parte vamos a esperar que viene para la segunda parte Sammy estamos nosotros buscando en este partido la figura y por ahora gana el equipo de Santa Rosa el equipo de la frontera el equipo de la Masía bueno saludamos a todos los amigos que están conectando ahí a través de la ventana la ventana digital sí señor a todos los amigos que están conectados desde las diferentes regiones del país en la bahía más hermosa de América allá en Barranquilla en Cartagena en Medellín y los que están recepcionando esta señal que viaja a través de las diferentes plataformas en el exterior saque saque tiempo saque tiempo para vivir de una mejor forma sí señor mirador del madrigal un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los santos llame ahora mismo al 301-643-0011 oiga usted no puede faltar a la sexta edición del mundialito en comienza categoría 2011 en junio de 2022 en la ciudad de Bucaramanga saque de meta los marcamos con el poniparque mesa de los santos el mejor sitio de entretenimiento familiar del oriente de Colombia usted que está observando esta transmisión y desea pasar unas vacaciones exquisitas amenas a gusto solo o acompañado o en familia le insinuamos aquí el poniparque en la bella mesa de los santos para que usted pueda disfrutar de un ambiente ameno un clima sencillamente espectacular el poniparque en la bella mesa de los santos a esta hora estamos observando señoras y señores un paisaje sencillamente espectacular como no la niebla hace presencia aquí en la parte baja donde está esta cancha donde se está jugando este mundialito inco mesa que quiero decirle es el mejor torneo de fútbol base en Colombia y uno de los mejores de latinoamérica así que si usted amigo amiga tiene una escuela de formación deportiva en lo que tiene que ver con el fútbol les sugerimos que inscriba su equipo para el próximo mundialito que se va a realizar en junio de 2022 en la ciudad de Bucaramanga categoría 2011 el mundialito inco mesa que ha venido creciendo de que manera y está reuniendo y congregando lo más selecto de las escuelas deportivas de fútbol base de el país mi estimado Oscar Javier Saavedra recordemos que esta es la final y por ahora la va ganando el equipo de Santa Rosa el equipo de Macías el tercer puesto tercer puesto que el segundo y tercer puesto que se está jugando aquí hasta el momento tercer puesto perdón tercer puesto que está jugando y hasta el momento lo gana el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar frente al equipo de Macías la Macías el equipo de la frontera cuando va a iniciar la segunda parte gana dos por cero dos por uno el equipo verde el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar ya bajan allá la calidad del sonido y nosotros acá nos vamos a dar con el gran con el más grande Sammy Montesinos la voz aquí en el mundialito y comeza como no como no mi estimado profe por este lado aquí hay varias en la parte de abajo arrancó la segunda parte de este partido entre el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar el equipo de la Macías se mueve la pelota el balón está en territorio del equipo de Santa Rosa lo estaba buscando Montes Montes que juega la pelota le está quedando para Giraldo Giraldo que rechaza a media sobre territorio propio le está quedando para Giraldo sobre territorio intermedio la disputa con el número 5 el jugador Rodríguez se viene nuevamente allá sobre el círculo central el equipo verde Esperanza la pelota por la derecha viene buscando el número 49 Edgar Jaime se va sobre la raya lateral lanzamiento de banda que favorece entonces al equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar si señor saque de banda con el mirador del Madrigal un cito exclusivo para vivir le está llamando al chiquillo de Santa Rosa camisa número 6 a Samuel Vargas le está llamando la atención después de ese choque podría llamarse que le hace al chiquillo del equipo de la Macías ya le llama la atención el balón recorre el terreno de juego gana 2 por 1 a la Macías al equipo de Santa Rosa y narra el mejor Sammy Montesinos el mundialito y comienza bueno mi estimado Oscar indudablemente que los jueces aprovechan esta oportunidad para enseñar a los jóvenes enseñar a los niños los principios no solamente lo que rige el fútbol en el mundo sino también por supuesto también los valores como deben comportarse en la cancha Sammy tiro de esquina va a cobrar el equipo de la Macías tiro de esquina tiro de vértice se va a cobrar ya el tiro de esquina se cobra a favor del equipo azul y blanco ojo está aprovechando esa pelota la está recepcionando allá Machado arranca Machado puntazo bien abajo el arquero Farid se queda con el balón desaparece el peligro va a sacar Farid señoras y señores pierna derecha el balón que conversa con el viento viene cayendo sobre territorio intermedio el cabezazo es de Vargas juega sobre la derecha balón que se va sobre la ranga lateral recordemos recordemos a nuestros oyentes que a partir de las 9 de la mañana estará jugando la final Palmeira Futbol Club frente al equipo estrella roja y negra la copa de plata Sammy si si como no final del mundialito y comeza Sammy usted es el mejor y está narrando acá el mundialito y comeza bueno muchas gracias busca la pelota nuevamente el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar que sale desde el fondo jugando sobre mitad de terreno ahora la estaba buscando el número 30 Vargas y el autor del tanto del descuento del equipo de la Macía rechaza sin embargo Medina Santiago por la derecha el balón sobre el costado lanzamiento de bandas para el equipo de Santa Rosa el número 14 Giraldo Michael que está girando jugando sobre el costado diestro y se va sobre la raya lateral señoras y señores les informo el tiempo recorrido el tiempo que vuela y pasa minuto 3 minuto 3 tres minutos de la segunda parte marcador 2 por 1 ganando el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar hay buena buena presencia de amigos de Santa Rosa acompañando a estos chiquillos los padres de familia por supuesto ojo que está llegando el equipo de la Macía bien el arquero Amaya se queda con el balón juega sobre mitad de terreno vuelve a la carga el equipo azul el equipo de la Macía ahora hombre en el piso el número 7 Santiago Medina un choque que hay ahí frente al equipo exactamente en el terreno medio que hace el equipo de la Macías el chiquillo de la blusa número 33 que lo vemos ahí parado en el balón o más exactamente frente a la jugada es Vega Jessy Vega y va a cobrar el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar que ya cobró el balón está en movimiento gana dos goles por uno frente al equipo de la Macía el balón sobre la raya lateral lanzamiento que favorece entonces señoras y señores al equipo de la Macía que va a jugar por intermedio de Rodríguez que es el encargado de oficiar los saques el balón sobre el territorio intermedio nuevamente sobre la raya lateral reiterado el lanzamiento de banda a favor del equipo de la Macía dos por uno va a sacar el número 5 señoras y señores el jugador Michael Rodríguez juega sobre el territorio del equipo Santa Rosano la está quedando para Giraldo busca la pelota emerge desde el fondo Jaime Edgar Edgar con la pelota la deja pero a un contrario Samuelito Vargas que juega por el costado de la diestra vuelve a la carga Contreras ahora por la Macía en territorio del equipo verde y blanco se va sobre la raya lateral raya lateral que favorece al equipo de la Macías que busca el empate esto está dos goles por uno todavía arriba al equipo de Santa Rosa esperemos a ver si aparece el milagro porque hasta el momento se defiende muy bien el equipo verde el equipo de Santa Rosa la pelota está en territorio del equipo de Santa Rosa rechaza Giraldo suena el pito indicando que se va a cobrar una falta usted no puede faltar a la sexta edición del mundialito Incomeza que se va a realizar en junio de 2022 aquí en la ciudad de Bucaramanga se va a cobrar la falta señoras y señores como no se ubica la pelota por parte del equipo de la Macías Peñaranda que ubica la pelota tres chiquillos en la barrera del equipo de Santa Rosa va a cobrar camisa número 42 ya se ha parado ahí fuerte y directo a la portería del arquero del equipo de Santa Rosa Amaya el arquero está listo ya se cobra Peñaranda la pelota arriba viene se queda con el balón Amaya saca de portería Amaya sobre territorio contrario la va buscando allá el jugador Baldovino era más machado al marco gol gol de Santa Rosa golazo del equipo del sur de Bolívar golazo de Santa Rosa señoras y señores Juan Manuel Montes remataba y la metió en el fondo del marco de la Macías señoras y señores muchas gracias mi estimado profesor un gol con el sello inconfundible de Incomeza la constructora de la Mesa de los Santos como no aquí está comentando Oscar Javier Saavedra lo que sí sabe hacer el equipo de Santa Rosa Sammy un contragolpe aparece en la zona posterior y aparece este muchacho el camisa número 13 Juan Manuel Montes y tocándosela a un costado o a la mano izquierda del arquero Yesid y coloca el 3 por 1 las cuentas claras a favor del equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar la Macías pierde y le convierte en el tercero de la misma forma como viene haciendo el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar aprovechando el contragolpe aprovechando el descuido del equipo de la Macías y esto ya está 3 por 1 3 por 1 y gana en este mundialito y comienza perfecto señoras y señores Yang está cobrando a territorio contrario suena el piso del árbitro había ahí una mano una mano la camisa 10 de Machado de José Machado el popular Chepito el Chepe Machado y va a cobrar tiro libre a favor del equipo de la Macías el equipo de de Norte de Santander que lo va a hacer Brainer va a cobrar de tiro libre que ha cobrado todo ese chiquillo aparecía ahí jugador del equipo de Santa Rosa Blu 0 número 6 envía Samuel Vargas al saque de banda y sigue atacando el equipo azul el equipo de Macías buscando el empate o buscando más bien el descuento la Macías señor la Macías el equipo de Norte de Santander Don Sabi se mueve la pelota sobre la banda Rodríguez que viene a hacer el lanzamiento a favor del equipo azul y blanco se va a mover la pelota señoras y señores el árbitro viene a hablar con los jugadores está tocado el número 6 Samuelito Vargas entra también el técnico del equipo del sur de Bolívar a darle asistencia a su jugador minuto 8 casi 9 minutos ya de la segunda parte y continúa el marcador 3 goles por 1 a favor del equipo verde y blanco del sur del departamento de Bolívar Vargas jugador que estaba en el terreno de juego que se que se mete fuerte ahí ese jugador Samuel Vargas camisa 6 del equipo de Santa Rosa y estaba tendido en el terreno de juego ya cobraron para el equipo de la Macías y esto continúa 3 goles por 1 ya no hay más nada que hacer 3 por 1 gana en los 9 10 minutos de este segundo tiempo 15 minutos por jugar y se queda con el tercer puesto el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar Samy Amaya que está jugando sobre territorio contrario estaba quedando para Valdovino el balón sobre la raya lateral se mueve la pelota resentido un hombre en el equipo santarrosano vamos a ver Michael Giraldo es el que va a sacar blusa 14 blusa número 14 el arcoiris 3 por 1 continúa el marcador aquí señoras y señores en el Pony Park en la bella mesa de los santos se levanta el número 10 Machado José Machado ya se saca la pelota la estaba buscando Giraldo le está quedando la mente a Giraldo Jugaega pierna derecha territorio contrario Jaime estaba rechazando sobre zona media toca esa pelota Machado nuevamente busca la pelota ya Contreras Rodríguez por la derecha la va a buscar presiona también Jaime se va sobre la raya lateral lanzamiento de banda señoras y señores saca de banda Mirador del Madrigal un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los santos informes al 3016 430011 don Fernando Andrés Gómez mucho trabajo el hombre está siempre al pie de la jugada se mueve la pelota señoras y señores sobre zona media se va sobre la raya lateral lanzamiento de banda se mueve en territorio intermedio viene a sacar otra vez Rodríguez el número 5 por parte del equipo de la Macía la pelota que va y viaja para que venga Vargas Samuelito la acompaña con la mirada se va sobre la última frontera raya final Dilan Vargas el arquero del equipo de Santa Rosa va a pasar el balón Sammy el Sammy el Sammy de este equipo Sammy Vargas va a cobrar el saque de meta primero dicen que no que el arquero Dilan es el que va a cobrar ya cobró sobremitando el terreno viene a buscar la pelota del equipo de la Macía ojo se viene el equipo de la Macía por intermedio Escuero mete el centro pasado se va fuera del rectángulo de juego fuera de la cancha cuando se va el número 47 Contreras y llega al equipo de la Macía el número 3 César Becerra se mueve la pelota por intermedio Amaya 3 por 1 continúa el barcador a favor del equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar busca la pelota nuevamente el equipo de la Macía por Machado ahora el lanzamiento lo hace es el equipo de Santa Rosa sobremitando el terreno viene buscando allá el número 13 Montes nuevamente se viene el equipo de la Macía territorio contrario Becerra que la toca la disputa en territorio del equipo de Santa Rosa ojo la estaba buscando Machado hombre al piso falta falta dice el central suena el pito del árbitro en el piso el número 10 José el Pepe Machado Machado que queda atendido en el terreno del juego parece que fue fuerte el dolor se retuerce ahí al chiquillo de la falta cometida por el equipo de la Macía va a cobrar tiro libre vienen a atenderlo ahí al camisa número 10 Amaya quiere hacer su gol también vea Machado ya viene Amaya Amaya el portero le pueden salir las cosas le pega fuerte este chiquillo y le dijo a Machado le dijo déjamela a mí que yo quiero hacer mi gol va a cobrar Dylan Sammy sí señor dos chiquillos en la barrera el equipo de la Macías va a cobrar tiro libre Dylan Amaya el árbitro indica arranca pierna al marco y la va a metido la metió por poco la mete en el marco se tiene confianza este Dylan Amaya mi estimado Oscar fuerte le pegó y directo a la portería del arquero del equipo de la mafia se va por fuera pero casi Sammy alistó usted la garganta para cantarle el cuarto de ese sido Ian sobre mitad de terreno dejando para Rodríguez más arriba territorio del equipo Santa Rosa le está quedando para que venga a buscar Rivera Rivera que la deja para Jaime se va sobre la raya lateral lanzamiento de banda para el equipo de Santa Rosa Giraldo que está sacando el número 14 balón arriba viene cayendo ojo que estaba llegando nuevamente allí a golpear esa pelota Machado el Pepe Machado se va a la raya final Machado que le cometían la falta también aparece ahí hizo un extraño ese balón se fue por encima del palo más largo de la portería del jugador Farid Jaime y el marcador sigue lo mismo Sammy lo mismo lo mismo tres para el equipo de Santa Rosa uno para el equipo de la Macías Naroset 14 minutos 14 minutos de la segunda parte el marcador Incomeza indica que esto está tres por uno ganando el equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar el equipo de la Macías viene a jugar la pelota el número 30 el jugador Ian Ian que va a ubicar la pelota el número 30 Ian Vargas pierna derecha el balón que se estrella en la cabeza de Medina busca la pelota nuevamente el equipo de Santa Rosa la está recuperando ahora Rivera Samuelito Rivera juega sobre mitad de terreno Vargas que impacta se levanta entonces el número 49 Edgar Caimés por parte del equipo de la Macías de la frontera colombiana lo cruzaron y quedó tendido en el terreno de juego dice el juez que espalta tiro libre en el terreno del equipo de la Macías cobra de tiro libre y a ver buscando todavía en el poco tiempo que le queda 10 minutos quedan restantes para el equipo de la Macías a ver si busca el descuento en este 3 por 1 que pierde en este tercer puesto que se lo lleva el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar equipo verde poco que va llegando el equipo de Santa Rosa ahora el equipo de la Macías el remate se va sobre la raya lateral lanzamiento de banda muchas gracias aquí a nuestro amigo perfecto no se diga más no se diga más se mueve la pelota el balón que lo está buscando el equipo de Santa Rosa que juega ahora sobre mitad de terreno por Juan Manuel Montes balón sobre la raya lateral viene a jugar entonces el equipo de la Macías por intermedio de Rodríguez Rodríguez que va a sacar sacando Rodríguez el balón en territorio del equipo de Santa Rosa viene buscándola ya Riberita Samuelito Rivera suena el pito del árbitro se mueve la pelota sobre campamento del equipo de Santa Rosa viene Ian Ian Vargas el número 30 que va a cobrar tres chiquillos en la barrera que forma el equipo de Santa Rosa va a cobrar el equipo la Macías Ian ya cobró Ian estaba cobrando Oco vuelve a la carga ahora el equipo de Santa Rosa por intermedio de Machado Machado que vuelve por ella se trata de salir el equipo de Santa Rosa le está quedando allá para que venga a buscar entonces Maldonado el balón se va sobre la raya Trata de sacudirse el equipo de la Macías trata de llegar por las bandas pero es muy fuerte ese equipo de Santa Rosa no lo deja pasar en el último cuarto se le pierde el balón al equipo de la Macías continúa en el contragolpe el equipo verde buscando su cuarta anotación Sammy Oco que se viene entonces el equipo de Santa Rosa tocando el balón arriba va Ian Vargas por la pelota ¡OJO! puede llegar y casi llega la cuarta anotación cuando se vino Neymar Baldovino la pelota la raya final y queda resentido el meta y también el delantero del equipo de Santa Rosa chocaron chocaron ahí cuando venía la última jugada en el contragolpe en contraataque que le dije Sammy que el equipo buscando el cuarto la cuarta anotación en ese tercer puesto pero queda mal librado del arquero y queda atendido en el terreno del juego lo atienden ya estamos en el minuto 17 ya 18 de esta segunda parte 3 por 1 gana el equipo del sur de Bolívar el equipo verde camisa verde calzón blanco frente al equipo de la masía el equipo de norte de Santander Sammy perfecto señoras y señores se levanta el portero se levanta el portero en consecuencia va a hacer y oficiar el saque a favor de su equipo pero llama a Ian Vargas para que le impacte esa pelota y va a moverse el balón también se acerca Becerra parece que Ian es el que más fuerte le pega en el equipo de la masía pareciera sí señor el balón está en territorio del equipo de Santa Rosa toca esa pelota Vargas sobre el costado el que mueve ese balón es Rodríguez se va a ir sobre la raja lateral 3 por 1 está el marcador ganando el equipo de Santa Rosa el equipo de la masía el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar el otro equipo el equipo azul calzón azul camisa azul franjas blancas es el equipo de Norte de Santander la masía que pierde 2 por 1 3 por 1 ya en esto ya quedan solamente 5 minutos Samy 5 minutos 6 minutos y se va todavía en el marcador en el tanteador arriba y se queda con el tercer puesto el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar y va a ser el saque de meta el equipo verde Amaya frente a la pecosa le mete el puntazo viaja sobre territorio contrario vuelve la carga nuevamente Becerra por parte del equipo de la masía se encuentra con Rojas Matías Rojas busca Becerra puntea esa pelota sobre la raya lateral saque de banda Mirador del Madrigal un lugar exclusivo para vivir en la Villa Mesa de los Santos informes 3-0-1 6-43 0-0-11 se mueve la pelota nuevamente busca la pelota Montes Juan Manuel por la derecha Becerra que lo viene a apretar le está quedando para Machado busca la pelota el equipo verde entonces se va a jugar a favor del equipo de la masía exactamente minuto 20 minuto 20 minuto 20 20 minutos de la segunda parte Ian Vargas llegan nuevos jugadores en el equipo de la masía se va Machado José Machado o no el número 20 Rivera equipo de la masía se va a Aguirre no se va Aguirre si se va Aguirre vamos a ver quien ingresó la pelota sobre la banda señoras y señores la información que tenemos aquí desde el Pony Park en la Bella Mesa de los Santos se va a jugar la pelota por parte del equipo de la masía señoras y señores el número 49 el que va a hacer el saque Edgar Jaime sacando Edgar balón en territorio del equipo del sur de Bolívar sale desde el fondo Matías Rojas juega sobre mitad de terreno nuevamente el equipo de Santa Rosa la disputa sobre zona de la diestra hombre al piso buena falta fuerte fuerte el equipo de Santa Rosa y no pueden pasar ese cerco que hacen los chiquillos del equipo de Santa Rosa se defiende muy bien el equipo verde y de hecho gana este tercer lugar y ya tres por uno le va ganando el equipo de la masía Sammy usted no puede faltar a la sexta edición del Wendelite en comienzo de categoría 2011 en junio de 2022 en la ciudad de Bucaramanga mi estimado Oscar Javier seguimos continuamos en el partido el contra golpe o el contra ataque que sigue el equipo de la masía sigue por la parte occidental trata de llegar con escaramuzas pero se defiende muy bien el equipo verde como lo indicaba antes es la corpulencia la fuerza que le pone este equipo del sur de Bolívar que gana tres goles por uno y sigue atacando sale el arquero Amaya golpeado el arquero Amaya lo tocaron ahí Amaya Dilan Amaya queda tendido en el piso ingresa el técnico del equipo de Santa Rosa el profesor Eider Escandón y tiene como asistente este equipo a Fernando Ursola Ursola si señor se va a levantar ya Dilan se levantó Dilan ubica la pelota y ya está preparándose el equipo de Snakeham la pelota la tiene mucha tensión el equipo de Santa Rosa que juega sobre zona media la buscaba Becerra le queda para Edgar Jaime desde el fondo viene rechazando Samuelito Vargas cabezazo de Ian busca la pelota nuevamente el equipo de la Macías Contreras que ha atendido Ian Vargas por parte del equipo de la Macías que queda atendido en el terreno del juego Bruxa número 11 Valdovino Neymar Valdovino ahí está se aqueja del equipo de Santa Rosa le pita el árbitro central del compromiso partido 3 por 1 Sammy tercer puesto para el equipo de Ian también está atendido en el terreno del juego minuto 23 y fracción ya casi 24 de esta segunda parte en este mundialito y comeza Sammy 3 por 1 continúa el partido ganando el equipo verde y blanco el equipo de Santa Rosa sur de Bolívar continúa atendido en el piso el número 30 Ian Vargas por parte del equipo de la Macías 3 por 1 marcador 3 por 1 3 por 1 y yo creo que ya esto ya ya va a terminar así ya nos quedan pocos minutos diríamos que segundo ya minuto 24 de esta segunda parte árbitro central del compromiso algo le indica al técnico van a sacar a Ian parece que se va será parece que se va o lo van a a reincorporar salir a zona de traslado y lo reincorporan como una ley que es ¿no Sammy? si pero el hombre es fuerte el hombre es fuerte ese no se va del partido no no ahí le echa agüita de su rucucu para que se recupere el muchacho pero ese del partido no se va no 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 nunca jamás el guerrero Ian el guerrero Ian ahí saque ahí saque de banda y esto continúa en este último minuto saque de banda Virador del Madrigal un lugar exclusivo para vivir en la bella mensa de los santos ahí sale el arquero Amaya saca pierna derecha el balón que viaja donde está Becerra viene rechazando le está quedando para que venga Cárdenas Cárdenas con el balón ahí viene a presionar el equipo de la Macía Cárdenas que la está recuperando puntea la pelota sin embargo Contreras se viene ahora el equipo de la Macía le está quedando para Vega 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 ¡Gol! 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 de la Macía gol de Vega llegó Vega en la precisa pierna derecha minuto 25 un gol con el sello de Incomeza la constructora de la mesa de los santos 3 por 2 se pone esto comenta Oscar Javier Saavedra definitivamente contragolpe ahora le sirve al equipo de la Macía que descuenta 3-2 hace este chiquillo Vega en un contragolpe espectacular ya deja tendido en el terreno de juego al arquero y con la pierna derecha le hace tocar el palo y se incrusta en la portería del arquero Farid o más exactamente el arquero Dylan Amaya y esto se pone 3 goles por 2 pero me parece que todavía el resultado sigue abultado o más exactamente queda en favor del equipo verde el equipo de Santa Rosa porque en ese momento se ataca y ya el tiempo no les alcanza al equipo de la Macía para buscar un empate el balón sobre la banda señores y señores terminó 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 la película ha ganado el equipo de Santa Rosa al equipo de la Macía 3 por 2 estamos aquí en el Pony Park en la bella mesa de los santos señoras y señores ha terminado el partido un abrazo mil bendiciones y le invitamos para que continúen en nuestra sintonía la copa de plata palmeira fútbol club ya viene ya viene ya viene 9 de la mañana la final de la estrella de plata palmeira fútbol club frente a la estrella roja y negra ya regresamos ya regresamos ya regresamos ya viene y